Segundo día de trabajos del Barcelona Sporting Club que sueña con conseguir un nuevo título en este 2017 de la mano del técnico Guillermo Elmá del plantel amarillo espera conseguir sus objetivos la principal novedad durante la última práctica del plantel torero fue la presencia del jugador ecuatoriano Abel Cajete quien llegaría al club por una temporada con opción a compra hoy viaja a un grupo hacia Estados Unidos para cumplir su participación en la Florida Cup y para continuar con sus trabajos de pretemporada mañana por la mañana también lo hará otro grupo Ya con la presencia de los jugadores extranjeros e incluso con las nuevas contrataciones como Walter Chalá Béder Caicedo y Miguel Álvarez Barcelona inició con trabajos de cancha la pretemporada con miras a realizar una buena campaña tanto en Copa Libertadores de América como en el Campeonato Nacional Es un año hermoso con los retos que tenemos ya de entrada con esta Copa Internacional después con lo que se viene con el torneo y la posibilidad o con el anhelo que tenemos todo de poder lograr el bicampeonato la Libertadores también que en las últimas dos ediciones no nos ha ido muy bien y también tenemos ese reto de poder pasar de fase y por qué no soñar con el poder ser campeón así bueno, es un año hermoso y con muchas ganas, con mucha ilusión de que nos vaya bien El saquero Javier Arriaga espera ganarse la titularidad de esta temporada por lo que ve con buenos ojos la participación en la Florida Cup Sí, sí, la verdad bueno, vengo con la mentalidad de este año de poder ganarme el puesto de titular y bueno, en esta pretemporada, en estos partidos que se van a venir van a ser muy importantes para poder demostrar y poder financiar en el puesto Claro, claro, es un punto aparte la verdad, poder viajar allá, poder hacer una pretemporada allá yo creo que es un plus adicional así que nada, a trabajar muy bien en lo que va a ser en Estados Unidos esa pretemporada Abel Casquete, jugador proveniente de River Plate de Argentina practicó con sus compañeros aunque no ha sido presentado oficialmente como nuevo refuerzo del club Los amarillos viajarán a Estados Unidos este jueves Jorge Villasís, Más Deportes